Cien Fuegos es la esencia de un pueblo emprendedor y laborioso que sortea en el día a día las limitaciones económicas a causa de un bloqueo norteamericano hostil e inhumano. Sus efectos no detienen aquí las ansias de prosperidad en varios de los contextos que marcan la dinámica del crecimiento económico y sostenible para el territorio, aunque faltan muchos aspectos en los que todavía deben existir cambios para avanzar en cuestiones vitales para el desarrollo. Durante la etapa ha sido prioridad la transformación de barrios y comunidades en todos los municipios sinfuegueros en los que paulatinamente se trabaja para el cambio hacia adentro y fuera de los hogares. Por otra parte, sectores como la salud y la educación también reciben este beneficio en numerosos espacios que al concluir estos trabajos ofrecerán un mayor confort en la prestación de los servicios. La provincia continúa siendo sitio clínico para importantes estudios que desarrolla el Instituto Finlay de Vacunas en su alianza con la ciencia e innovación como una de las alternativas imprescindibles para nuestra soberanía en áreas claves como esta. Por eso ha sido posible el empuje de múltiples programas dirigidos al incremento de las producciones agrícolas y ganaderas aún insuficientes. De ahí las nuevas metas en proyectos así como acciones que posibiliten retomar tierras ociosas en aras de mayores y estables entregas al pueblo. Con ese espíritu sin fuego celebró la condición de provincia destacada en homenaje al aniversario 70 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, conmemoración que marca un hito en la continuidad histórica de la patria. Somos el pueblo de Fidel y de Raúl, el pueblo que sin olvidar a sus héroes de ayer se honra con el reconocimiento a su trabajo de cada jornada. No hay tarea imposible o difícil para nosotros porque el ejemplo del Moncada, del Gran Mela Sierra son nuestro enero sin final. Compromiso para un pueblo que busca su prosperidad y en ese empeño ha de continuar el desarrollo de las principales actividades socioeconómicas con el fin del bienestar colectivo. Mayelin del Sol, Noti Sur